¡Eso es la que vamos a ir a la gente de la excepción, si bien! ¡Arriba a la mano! ¡Eso es tío de la excepción! ¡Así es el corte! ¡Va a ir! ¡Va a la defensa! ¡Es la sección de defensa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me ha gustado también te viven! ¡Eso! ¡Ok! ¡Y le da la madre al que va a llevar a la mano! ¡Oh, bonita! ¡Y le da la madre al que va a llevar a la mano! ¡Y le da la madre al que va a llevar a la mano! ¡Y le da la madre al que va a llevar a la mano! ¡Y le da la madre al que va a llevar a la mano! ¡Y le da la madre al que va a llevar a la mano! ¡Eso es el corte! ¡Estámonos con el perreo! ¡A la madre al que va a llevar a la mano! ¡Estáme tranquilo hoy que tiene mejor ser! ¡Aquí está el dueño del reggaetón! ¡No estás picada mientras estamos! ¡Ya tú sabes papi! Registro, mira, broderón, que salen Chompíos, con pastura ¡Ni? ¡Ni! 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 Y a tu Sabes, mira, broderón La Calamidad Para la calle, mira, pulo flow No está la gente que le gusta leer ¡Oh! ¡Muy obra viva! ¿Dónde está la gente que trajo la encima? La gente que trajo la encima ¡Máritas! ¡Más! La música, la música, la música, la música, la música... ¡Tan la voz! ¡María! ¡No se ha escuchado! ¡No se ha escuchado! ¡Tan la voz! ¡María! ¡Eso! ¡Suéltame un desmol, papi! ¡Suéltame un desmol! ¡Suéltame un desmol! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Este es el desmol! ¡Eso! ¡De movimiento! ¡Dala abajo, mami! ¡Ajá! ¡Dala abajo, mira, mami! ¡Dala abajo, mira, mami! ¡Dala arriba! ¡Eso es el carnaval! ¡Eso es el carnaval! ¡Ajá, cociné! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos iremos de esa vaina! ¡Vamos, vamos! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡De creatividad, carnaval de la Rampilla! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Un fuerte aplauso para la creatividad de los infantes! ¡Eso! ¡Está andando! ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso de la verdad! ¡Muy fuerte! ¡Eso! 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 ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Continua la matrimonda! ¡Vapacuando la patimonda! ¡Cornando! 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 ¡Vamos por las palpitas ahí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!